México consigue otra presea áurea en la gimnasia rítmica en la final de conjuntos 5 pelotas. La medalla conseguida en el polideportivo Villa El Salvador significa la número 20 para México en los Juegos Panamericanos. Juan Celaya sigue cosechando medallas para México. Con una puntuación de 454.30 unidades, el mexicano consiguió la plata enclavados en el trampolín de 3 metros. En un duelo de mexicanas, Daniela Gaxiola superó a Jessica Salazar para sumar su segunda presea en el ciclismo de los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de quedarse con el bronce en la prueba de velocidad individual. La mexicana Sofía Reynoso vio este domingo florecer su esfuerzo y entrega en la prueba K-1 de slalom de canotaje de los Juegos Panamericanos, al sellar su participación con la medalla de bronce. Las ciclistas mexicanas Yareli Salazar y Jessica Bonilla se llevaron la medalla de bronce en la prueba Madison de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Resumen Panamericano.